Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a este segmento de Rojas Intenso, en el cual queremos contarte cuáles son las opciones que te sigue brindando el Centro Cultural para que vos disfrutes del Rojas desde tu casa. Y para eso hoy tenemos el enorme gusto de charlar con Brenda Ángel para charlar sobre composición coreográfica. Hola Brenda, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, contentos de tenerte otra vez y de poder charlar un ratito con vos. Dale, buenísimo, para mí también. Bueno, contanos sobre composición coreográfica. Bueno, la composición coreográfica tiene que ver con aprender los lineamientos para poder armar o crear una obra coreográfica. La composición coreográfica se estudia partiendo de los elementos básicos del movimiento y a partir de ahí se puede construir distintas coreografías. Es un ejercicio de aprendizaje que ayuda a descubrir en cada UNE que asista al curso toda la gama y amplias posibilidades que tiene en movimiento. Bien, bueno, calculo que va dirigido, o que sí, para la gente que le gusta la composición coreográfica, que le gusta bailar, que le gusta dirigir a la gente que baila, pero decime vos, ¿a quién va dirigido y cuáles son los requisitos? En realidad esto se amplió, porque esa lógica de composición coreográfica puede estar aplicada al teatro, a la acrobacia, al circo, a la danza, depende como cada uno después lo quiera utilizar, por lo cual está abierto a toda persona que le resulte interesante pasar por este proceso. Bien, genial, entonces, todos aquellos que estén interesados, todas aquellas que estén interesadas, tienen que ingresar en www.rojas.ua.ar, www.rojas.ua.ar, la página del Rojas, ahí van a tener toda la información sobre composición coreográfica. Brenda, ¿nos ha quedado algo por decir, algo por comentar? No, que es una linda oportunidad y bueno, los espero. Bien, bueno, muchísimas gracias Brenda y esperamos pronto encontrarnos de vuelta. Vale, buenísimo. Hasta luego. Hasta luego.